Hola, si estás viendo esto es porque estás vivo. Yo estoy vivo y el gato de Redinger está vivo y muerto. Este vídeo es por 10 motivos. Número 1. Raíz de Pi, este canal, está secuestrado. Número 2. Sabes ni nadie. Santi García Cremades ha desaparecido para vosotros. Si quieres que vuelva a la normalidad, según la campana de Gauss, por supuesto, tienes que seguir una serie de pasos, pasos matemáticos. Si no consigues descifrar el enigma, tu vida será un 10% más triste. Según un estudio que me acabo de inventar. Si no superas estas cinco pruebas, este canal va a pasar a otra dimensión. Si no pasáis la prueba, Santi me volverá. Si no lo consigues, este canal dirá adiós. Sería una despedida no imaginaria, real. No como las despedidas de otros youtubers, que son homeopáticas. Solo hay un número correcto, un código de 11 cifras. Cinco pruebas, un número. De muchas cifras, pero uno. Supera hasta las cinco pruebas. Y escribe al usuario en Twitter cuyo nombre es ese código. Busca la cuenta y escribe. Además, el primero que lo adivine tendrá premio. Explica cómo lo has resuelto. Y podéis ayudaros con los comentarios del vídeo. Participa con el hashtag RescataSanti. RescataSanti. Descifra el enigma. O deja que todo se hunde en el vacío. Resuelve el misterio y que la ciencia te acompañe. Aquí está la primera prueba. El resto depende de ti. ¿Empecemos? ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no.